Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a enseñaros cómo programar mensajes de WhatsApp para que se envíen de forma automática a la hora que nosotros queramos. Así que bueno, si queréis saber cómo hacer esto, quedaos aquí, en MotherHenry. Pues bien, para hacer esto deberemos instalar dos aplicaciones. La primera de ellas se llama See by Scheduler y es la aplicación principal con la cual vamos a programar los mensajes que queramos programar. Esta aplicación la encontraremos de forma gratuita en el Play Store y tendréis el enlace para descargarla en la descripción. Como veis hay dos versiones, una para usuarios root y otra para usuarios que no sean root. Yo voy a usar la versión de usuarios que no sean root porque me parece más universal, pero si sois usuarios root, descargaos la otra y no necesitaréis ninguna otra aplicación, solo necesitaréis esta. Pero bueno, una vez instalada esta aplicación, vamos a instalar Messenger API Beta, que es la aplicación que nos va a conceder los permisos para poder usar See by Scheduler. Esto solo para usuarios no root, ¿vale? Así que bueno, la buscamos en el Play Store, igual que antes tendréis el enlace a la descripción y la descargamos. Una vez que esté todo ya descargado e instalado, tendremos que ir a Ajustes, Accesibilidad y conceder los permisos a Messenger API Beta, que necesita. Como todo esto lo estaréis viendo. Una vez hecho esto, entraremos a la aplicación Messenger API Beta, que tendrá ya los permisos ya concedidos y automáticamente nos redirigirá al menú de Ajustes de nuevo, donde nos pedirá unos permisos para poder desplegar notificaciones. Se los concederemos porque si no la aplicación no funcionará y ya podremos proceder a programar nuestro mensaje. Ahora, ahora sí, entramos a See by Scheduler. Como veis, tiene una interfaz muy sencilla y pulsaremos sobre la X rosa que destaca, ¿vale? Pulsamos sobre ella y tendremos diferentes parámetros para programar nuestro mensaje. En primer lugar, tendremos el nombre de la regla. El nombre de la regla es simplemente el nombre que le queremos poner a este mensaje, ¿vale? El título, sin más. Hay que ponerle uno, ¿vale? Pero este título no se va a mostrar en el mensaje, simplemente para que vosotros os orientéis en la aplicación. Después tendremos el tipo de mensaje, porque hay tres tipos. Está texto, imagen o sonido. En mi caso voy a elegir texto, que es el más convencional. Y a continuación voy a proceder a escribir el mensaje. Podemos escribir lo que queramos. En mi caso voy a ser breve y voy a poner Felicidades, tío. En el supuesto caso de que le esté enviando un mensaje a alguien cuyo cumpleaños sea hoy. Y así de esa manera lo programo para que le llegue a las 12, que siempre queda más guay. Así que bueno, a continuación voy a elegir los contactos. Pues pulso sobre contactos y elijo todos los contactos que quiero reciban este mensaje. En mi caso voy a elegir solo un contacto, que es mi amigo y compañero de clase, Alex Vázquez, al que saludo desde aquí. Y bueno, simplemente le voy a elegir a él, le doy a Hecho. Y a continuación paso a establecer la fecha a la que se va a enviar este mensaje, ¿vale? La fecha va a ser hoy, día 8 de noviembre y la hora va a ser simplemente un par de minutos después de la hora actual. Así que bueno, una vez hecho todo esto, vamos a la última opción, que es la frecuencia con la que se va a enviar este mensaje. Porque puede enviarse o bien una sola vez, que sería hoy dentro de dos minutos. O puedo hacer que se envíe todos los días a la misma hora o todos los meses, etc. Así que voy a ponerle a que se envíe solo hoy y a esta hora. Y a continuación ya terminamos de configurar nuestro mensaje. Y ahora para que veáis que esto funciona, voy a irme a mi conversación de WhatsApp con mi amigo Alex Vázquez. Y voy a esperar a que sea la hora para que llegue el mensaje, ¿vale? Así que simplemente esperamos un poquito. Y en cuanto sea la hora veréis como se cierra la aplicación. Y cuando vuelva a entrar el mensaje ya está enviado y se envía de forma automática. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, me podéis apoyar con vuestro like, que me ayuda mucho. Podéis suscribiros para ver más vídeos similares. Y dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!